Mis lágrimas saladas por las veces que me ahoguen tu mar de dudas Y es normal que te haga dudar No es odio y rencor, tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Para mi ya no existen tus pasos al fin No es odio y rencor, tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Y para mi ya no existen tus pasos al fin Háblales de mi, diles cuanto me querias chica Cuéntales que te mentí, que tu nunca me lo hacías Soy un egocéntrico, pues como lo ves, porque no me tienes contigo Piénsalo y dilo, soy un cabrón y me encanta Razón no te falta, otro hijo de puta de esta galaxia Tu pones la magia y la extasia si se levanta El árbol de Tarzán bajo mis mantas Mis temas son perfectos pa' un chaval como yo Si no pillas el concepto no entiendes mierda de todo Que me la sopla su vida y lo que digan porque bro Yo me subo a la tarima con un ron y parto todo Lo que me pon genios son Del ritmo, turismo, el instrumental, el boom y el clap Tú igual pero en el beat No, oh shit, no me verás con Eminem Te verás poner rap cuando la fiesta termine Como dos en la INEM, pa' que lo asimiles Tengo un Mac y miles de proyectos de mierda Con grabaciones de vaciles Salomac, Miller, K, Siles Parto sus mástiles, mástiles, artiles En rap y no tanquiles Van sin el seguro, mejor no te imagines Lo que puedo hacer si sé que me les pulo Son párrafos que parten su tendón De Aquiles y débiles Luzando porque el rap sea su futuro Imbéciles, no lanzo frases Son mis hiles y si les pillo cerca De tono sus proyectiles Me pongo a tono con un litro Dame un micro y que me miren Monto la que Dios montó Que fíjate que aún sigue Yo sé que no soy perfecto desde luego Y por eso cuán más raro más me quiero No hace falta que me venga nadie A impartirme unas lecciones Ni menos que hable en bocas Donde postre mis cojones Yo no soy el rey, soy Cristian Carrión Recuerda el nombre cuando escuches esto en tu habitación Una base que acompaña y una botella de ron Y se le da, no se le baja la bota Hasta que estalla el timpanos No es odio y rencor tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Para mí ya no existen tus pasos al fin No es odio y rencor tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Para mí ya no existen tus pasos al fin No es odio y rencor tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Mis lágrimas saladas son mis lágrimas saladas Son mis lágrimas saladas por las veces que me augen tu mar de dudas Y es normal que te haga dudar Sé que soy un juda así que tú también lo sabes Lo sé Y donde hubo un beso tuyo me recuerda a un tefollé Y sé que suda tu cuerpo mientras piensas en mi nombre Y que me pones en la cara de otro hombre y te lo escondes Se te nota en la mirada Tu boca está callada pero tus ojos piden otra follada más Labios de color carmín, el sol tapado por las nubes No te despidas de mí si solo lo sexual nos une ¿Qué más dará lo que pasaba entre las sábanas y las palabras que se hablaban si después no valían? No, dime, ¿a cuántos llamas? ¿con cuántos gimes? ¿Te gusta que se corran en tu cara como un rímel? Cama te espera para cualquier ocasión Ve con dinero en la cartera y de camino pilla alcohol Yo soy un guarro como pocos, loco dominando el léxico No nos entendemos como mi esternón y el médico Todo lo que tramo con mi pene por tu cuerpo Pero no compenetramos y hablamos de sentimientos Quien toque lo mío lo reviento, me decía Y por aquellos tiempos hasta el viento mataría ¿Y para qué ser tan preciosa si te vendes con cualquiera? Acabarás pudriéndote por dentro, vomitando vísderas Eso de rencor tan solo es asco Es que no te quiera pero marcho Para mí ya no existen tus pasos al fin No es odio y rencor tan solo es asco No es que no te quiera pero marcho Y para mí ya no existen tus pasos al fin Esto ha sido Suspiros No es odio y rencor Y para mí ya no existen tus pasos al fin Y para mí ya no existen tus pasos al fin Y para mí ya no existen tus pasos al fin